Entre todas eres la más hermosa Te la pasas jugando con mi amor Me regalas una espina o una rosa Pero nunca me das tu corazón Me estás hiriendo, me estás matando Y me consume el fuego del dolor Esos besitos son muy poquitos No es suficiente, son muy chiquitos Lo quiero todo, todo, todito No esas pruebitas de a pedacitos Ese veneno que tú me brindas Yo me lo bebo y me lo vuelvo a beber Aunque se sabe que es peligroso No importa, me arriesgo otra vez Ese veneno que tú me brindas Yo me lo tomo y me lo vuelvo a tomar Porque también es muy delicioso Vale la pena volverlo a probar Apareces como la bella diosa Y mi vida se queda sin control Un tsunami que arrasa cualquier cosa Destrozando sin piedad mi corazón Me vas llevando y arrastrando Con tu corriente de puro primor Con migajitas Con migajitas y miraditas Que no me llenan Son muy chiquitas Lo quiero todo, todo, todito No esas pruebitas de a pedacitos Ese veneno que tú me brindas Yo me lo bebo y me lo vuelvo a beber Aunque se sabe que es peligroso No importa, me arriesgo otra vez Ese veneno que tú me brindas Ese veneno que tú me brindas Yo me lo tomo y me lo vuelvo a tomar Porque también es muy delicioso Vale la pena volverlo a probar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!